Los amigos dan calor. Los amigos, cuando después de perder 17 temporadas consecutivas, consiguen justo en el último minuto marcar un gol, pero no un vulgar golecillo, el gol. Ese gol, por el que ningún club va a ofrecerte un contrato de asfixiantes cantidades de millones, pero sí ese gol del que tu novia, su hermano y todos tus familiares cercanos y lejanos se sienten los seres más orgullosos del planeta. Ese gol apoteósico, glorioso. Los amigos, después de marcar ese gol y alzarse con la victoria en la liguilla, dan el doble de calor. Por suerte los amigos, también dan Cruz Campo Radler. Doblemente refrescante porque refresca la cerveza y refresca el zumo natural de limón.